sean bienvenidos a este nuevo ciclo dado a llamar el futbolero lo entiende acá vamos a decir verdades vamos a contarte lo que lo que no viste en otros lados esta superliga europea no es la que nos llama duró el tiempo que tal vez poca gente esperaba que cerca de 23 24 horas el real madrid es el último que se fue o sea que no es el campeón yo creo que todos sentimos una especie de como ganas de abrazar a florentino pobre no también para hacer participar a los que nos miran los que mensajito whatsapp le mandaría a florentino si tienen el teléfono le conseguiría un saludo pero en forma de vídeo de chiquita apia y el famoso agua no trate de entenderla y atrás el logo de la superliga que directamente le mandaría el sticker de entre 28 a 38 siendo no está todo esto esto pasa en las mejores familias yo tengo le mandaría un primer un mensaje chiquitito tipo a levantar que que mañana será otro día como buena bien arriba viste buenas vibras y tengo un sticker de ricky ford bailando como como que levanta a bailar me imagino me imagino leyéndolo y como intentando él hasta el vaticano intervino dijeron desde el vaticano que el dinero lo termina arruinando todo como como un mensaje de esta superliga con el papá no porque en el papá obviamente sin chacer lorenzo y nada tiene sumar ahí su porotito y meter al corvo en algún lugar porque no se pone un equipo de vaticano porque empieza a jugar en la de los torneos internacionales un grupo de curas ojo que si el vaticano quiere armar un equipo puede armar un buen equipo digo no ahora si no viene a la cabeza ángel romero arriba con santo borré y jesús digo van por cristiano no pueden como sacar esa carta diciendo que corresponde por apellido o nombre este jugador tiene que estar en nuestra fila podemos proponerle a la gente que también nos escriba si se les ocurre para nuestro equipo del vaticano que estamos conformando en este mismo momento minuto al minuto todo torneo importante tiene una canción general prestigio digamos acá es la liga argentina tenemos a trueno que hizo una canción para el campeonato cuando vemos la copa libertadores está el pum 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 acá qué pasó empezaron a armar torneos y juntaron reuniones muy muchachos estamos todos los equipos bueno la guita no vamos a llegar todavía listo genial puntos hay que ocuparse de razón ahora son la canción y salta el lector deja dice tranquilo muchachos de eso me ocupo después de razón me ocupo yo pues listo quedó ahí cuestión que lanza la superliga quilombo empiezan a putear todo que yo y que los muchachos hay que sacar la canción porque cuando el quilombo viste después pone una canción pega y el quilombo se olvidan todos están matando el fútbol ya nadie se acuerda como para la canción está buena olvidate lo llama presidencial dondeja que escucha me voy te ocupa sí sí son todo perfecto ya hablé con él juega son no son porque él pensó que hablaban de antiguas no tenían canción y yo improvisamos florentino dijo que tiene un sobrino que cantaba yo trato siempre buscar la parte positiva no a todo esto nos permite acuñar un nuevo término que es hacer una superliga digo pongo la situación un ejemplo fútbol 5 con dos amigos y es confirmado vos y yo estoy ahí no sé qué al ratito de cada un mensaje de tu germo que te dice acordate que tenemos el cumple de papá tenés que estar lista de la vuelta grupito de whatsapp de futbol 5 muchachos a una superliga me bajo un arrancas el gym una semana te duele todo el escribirse al profe profe disculpa pero tengo que hacer una superliga pum me bajo listo es como que vos haces hacer una superliga puede ser un nuevo término de me doy de baja así de un día para otro sin avisar a nadie y arreglate como puedas estás en el gimnasio te ponen a hacer un ejercicio complicado como se viene la superliga ya empezás a tirarlo ahí que olorcito a superliga que se viene igual a mí me gustaría detenerme en el que para mí es el culpable de este mamarracho el que al cual asistimos todos esta semana de las de la superliga europea florentino pérez rodríguez está de presidente del madrid hace desde el año 2000 ya está medio gaga o sea ahí lo dice no es que está la primera cagada que se manda hace años que viene haciendo estas cosas dejó ir a cristiano ronaldo muchacho eso no pasa después trajo a hazard por 200 millones de dólares no vamos a ir haciendo lo boludo o sea hace dos años que prendo la tele y real madrid está jugando la cancha excursionista los cerros del estadio sabe que la gente está caliente entonces si hoy vos querés cuando termina pandemia comprar una entrada para putear al presidente no puede no hay entrada los equipos que se fueron bajando sea todos sacando al real madrid siempre con dueños de países lejanos a la liga que maneja es otra curiosidad del fútbol de hoy tienen menos palabra que mauro zárate que a las 24 horas dicen que va a ser una cosa voy a jugar en y después juegan en boca estos equipos hicieron lo mismo se bajaron de esa competición y no es casual con lo que dice martín donde jugó mauro zárate en emiratos árabes unidos está relacionado con estos jeques con esta gente que tiene dinero que se defina directamente en una mesa de póker se sienten los dos presidentes que pone más plata gana el partido y listo para qué vas a jugar 90 minutos te vas a descontajear de cobi porque se abrazan todos ganar saber en la horquilla que tuvieron el viernes coso un quilombo bárbaro es un riesgo sanitario y por ahí un pienso que un ariel holland te puede meter un drone sobre la mesa de póker él se pone a ver con el whisky y el habano cierra todo ojo entonces holland ahora que el tottenham se quedó sin técnico y caruso que ahora está yendo a europa creo tienen familiares no 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 se hablaba de una de una tía en bruselas en lo que se había escuchado la verdad que la hemos pasado muy bien capocha gracias por tu presencia capocha juancito lo mismo digo y roque querido bueno hasta la semana que viene siempre y cuando todos nos quedemos despiertos a esta hora porque me parece que el horario este de las 2 a 3 y 20 como que estamos jugando el mundial de core y japón espero que no termine como con el japón porque si no vamos a tener una ronda pero bueno confíe confiando en que esto sea un éxito no creo con los pastores de fondo entonces la tele de cada uno los despedimos y les decimos gracias hasta una un buen encuentro de esto que hemos denominado el futbolero no entiendo no entiendo